Como podemos ver en estas imágenes, este vehículo, que se encontraba estacionado en el porche de una vivienda ubicada en Playa Blanca, quedó prácticamente calcinado, salvo el motor y las ruedas. El suceso ocurrió poco antes de la una de la madrugada, cuando la Guardia Civil alertó a los servicios de emergencia de un incendio en el sur de la isla. Sábado por la noche, la Guardia Civil nos activa de un incendio en una casa, en el porche de una casa. Cuando llegamos, el incendio era un coche descapotable, estaba incendiado todo el interior del coche y el peronote no sufrió ni el motor ni las ruedas, pero por dentro está totalmente calcinado. Y después se puso todo a disposición judicial porque la Guardia Civil ya está tomando las medidas por si acaso hubiera sido provocada. El incendio se extinguió con unos 500.000 litros de agua. Todo quedó en un susto, ya que solo hubo daños materiales. Gracias por ver el video.